El Plan Nacional de Desarrollo es un plan para mover a México. Es una guía para convertir las mejores ideas y propuestas de los mexicanos en beneficios concretos para toda la sociedad. Enfrentamos grandes desafíos. Ante la violencia, el hambre, la baja calidad de la enseñanza, el insuficiente crecimiento económico y la aún poca presencia de nuestro país en el mundo, tenemos que actuar con unidad, visión y corresponsabilidad. Tenemos un largo camino que recorrer. Avancemos en la construcción de una nación exitosa, que se posiciona y es reconocida en el mundo como una potencia emergente. Es hora de remover las dificultades y los obstáculos que limitan el desarrollo del país. Hoy contamos con un plan para lograr las metas trazadas. Reitero mi agradecimiento a la presencia de todas y de todos ustedes, que hacen en sí mismos la representación de la gran sociedad civil de nuestro país, de todos los mexicanos, de sus autoridades y de la sociedad en general. Agradezco que estén presentes en este acto donde damos a conocer este Plan Nacional de Desarrollo. Sin duda, resulta fundamental que en la concreción de los objetivos y de las metas que nos estamos trazando para esta Administración, participemos gobierno y sociedad. Aquí están los integrantes del Gobierno de la República que han participado en este esfuerzo para conformar este Plan Nacional de Desarrollo que ha estado bajo la coordinación del titular de la Secretaría de Hacienda. Ahora, todas las áreas del Gobierno estamos comprometidos y comprometidas para realmente, a partir de las líneas de acción que el Plan Nacional de Desarrollo claramente señala y define, podamos concretar los objetivos que aquí están trazados. Movamos a México. Es tiempo de mover a las instituciones, la conciencia nacional y hacer de nuestro esfuerzo aquel que permita que México sea un mejor país. Muchas gracias.